B.C., B.C. es Benjamín Castillo Como miembro del partido que siempre lo he sido Como gobernador constitucional del estado de Baja California Vengo el día de hoy a renovar con ustedes mi militancia en el partido de la revolución Vengo el día de hoy a renovar con ustedes mi fe en la Confederación Nacional Campesina Buena hora, buena jornada ante los auspicios de un presidente patriota y nacionalista que lo fue el general Lázaro Carlos Con nombre de gran categoria para todos los mexicanos y en especial para Baja California porque gracias a su especial división patriótica aquí en este desierto de Baja California llegaron mexicanos de todos los rincones del país con las raíces de sus pueblos ancestrares en las manos para venir a centrarlas en tierra fértil en este mosaico hermoso de mexicanidad que constituye el Valle de Mexicali y el día de hoy venimos a respaldar a un bajacaliforniano valioso igualmente ejemplar como todos ustedes a Benjamín Castillo que es un joven reconocido por los ocho años trabajando en el equipo Nuevo León y que al lado de la defensa ¡Venga! 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 ha realizado un trabajo de entusiasma en beneficio del campesinado del Estado por eso vengo a congratularme de que mi partido, nuestro partido lo haya escogido como su candidato a diputado general por este distrito con él está garantizada la defensa de los intereses campesinos en el Congreso de la Unión de los campesinos de este valle cuyo esfuerzo permanece olvidado en el tiempo añorando los créditos de manual los programas de moda de ganado los grandes programas del algodonero los grandes programas de apoyo de inicio para poder hacer de baja california el emponio agrícola que antes fue y que debe ser una enorme maquinadora agrícola que es vergüenza el patrónico es mucho tiempo ¡Vamos! 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 Aquí se encuentra un hombre visionario de mentalidad progresista nacionalista y patriota que es el dirigente nacional de la Confederación Nacional Campesina y en él confiados los hombres de México los hombres del campo mexicano en su dirección patriótica para que sepa llevar la voz del campesinado nacional al Senado de la República y esté pendiente de llevar adelante las más progresistas tesis en el propio Senado para bien del país para bien de la nación que me siento como siempre en mi casa al lado de la gente más grande del estado de los ciudadanos de Mexicali a quien tanto seo y a quien saludo con gran atención ¡Vito! 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 Bese Bese es Benjamín Castillo ¡Gracias!